Pasamos al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, quien reconoció que es preocupante para el gobierno el tema de la deuda pública y que las autoridades están conscientes de que se debe poner un freno. Precisó que para bajar la deuda debe frenarse el gasto y mejorar las recaudaciones, pero que ambos temas deben ser abordados en un pacto fiscal. A todo el mundo le preocupa. Es decir, es un tema que le preocupa a la población, es un tema que preocupa al gobierno. No es una deuda tampoco que nos ponga en riesgo, ni que implique que sea insostenible o que el país va a entrar en una crisis por tener esa deuda, pero no hay duda de que tampoco podemos seguir indefinidamente endeudándonos si en algún momento hay que poner el control a eso. Santana también señaló que el tema de las exenciones debe ser tratado en breve tiempo.